Muy contentos de estar aquí en la Bienal Internacional de Arquitectura junto a uno de los arquitectos más importantes del mundo en función de sus procesos participativos tendientes a generar lo que se denominan ciudades para la gente ciudades amigables con el peatón ciudades que dejen de privilegiar el automóvil y den más posibilidades para que tanto los peatones como los ciclistas puedan insertarse y tener una vida propia en la ciudad en ese proceso estamos en Tigre hicimos talleres participativos con muchos vecinos de Tigre y en el transcurso de estos próximos meses vamos a hacer las primeras intervenciones que se denominan acupunturas urbanas para poner a prueba este sistema teniendo como centro de nuestras decisiones al espacio público como un motor del desarrollo como un lugar del encuentro de nuestros vecinos es no es un tema de diferentes proyectos y es primero y primero algo que se trata de pensar en otra manera pensar en la gente primero estamos acostumbrados a pensar primero sobre el tráfico y las caras y es una nueva manera de pensar en la ciudad que la ciudad es para las personas no es para las caras para ser felices sino para las personas para ser felices Tigre es el lugar Tigre es el lugar para hacer ciudades para la gente y aplicar todo el aprendizaje de Yangel entonces cuando uno piensa en el diseño de la ciudad desde el punto de vista urbanístico que hay que darle las condiciones para que la visita sea saludable para todos para el que vive y para el que viene por el día o por unos días algunas de las propuestas tienen que ver con que podamos de a poco poner en funcionamiento al río recuperar algo de lo que tenía el pueblo de Tigre cuando sus pequeños se bañaban en el río y se empieza a instalar en la mente de la gente la posibilidad de volver a recuperar el contacto con el agua la importancia de que participen que hayan participado en estos talleres vecinos comerciantes, instituciones importantes empresarias, de trabajadores y en base a eso vamos a tener resultados concretos para mejorar la vida en nuestra ciudad